Esto es Mil Minutos para adelante. Y yo de que creas que espero, pierdo un poco más de la cuenta, siempre apuesto tanto por alto. Los abrazos sobran y cuentan, las canciones cuentan que es cierto, con un poco más me lo creo. Y con demasiado me basta, soy yo quien apuesta por ello, eres tú quien no, no, por favor. Es irremediablemente importante tener mil minutos para amarte y contarte tantas cosas de alarmarte, para que no vuelvas a marcharte. Miras de lejos, rompo tantos buenos recuerdos, quemo las cartas que colían y te acercas con más momentos. Por ahora voy a olvidarme, de momento ya no te espero. Prueba quererme antes de irte, intenta decirlo al oído. Ya no cuento tanto contigo, ya no cuentas cosas que importan, cuentas los momentos que olvido. Uno a uno, uno a uno, por favor, que no, es irremediablemente importante tener mil minutos para hablarte y contarte tantas cosas de abrazarte, para que no vuelvas a marcharte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!